En este video les voy a responder muchas preguntas que me hacen de cuánto valen, así es que quédate para que veas todo el video. La pregunta más común que me hacen es, ¿qué precio tienen y dónde las pueden comprar? Bueno, vamos para allá. El precio de las letras, como les he comentado en los videos, comento los precios de mayoreo, pero también tenemos venta desde una sola pieza. Obviamente el precio va a ser diferente. De hecho, miren, aquí tengo un pedido, todo este pedido se va a entregar, mañana se manda. Igual les voy a estar poniendo una tablita de precios aquí, para que no haya ninguna bronca. Bueno, precios, de mayoreo a partir de 6 piezas, las sencillas que son estas, como ya les había enseñado que son normales, blancas o rojas, están en 200 pesos de mayoreo a partir de 6 juegos. Las reforzadas, que son estas, tienen un contorno negro, o como estas que vienen en una tira, valen el mayoreo entre 150 pesos. Estas también son sencillas, Michelin, y estas son reforzadas de Nito. Y si solo te interesa comprar una, ya sea Gugger, Hanko, Michelin, Yokohama, Pierre, Lefalque, Nito, todas las marcas, tenemos venta desde un solo juego a través de Mercado Libre. Les voy a dejar el link allá abajo de Mercado Libre. Entonces, el precio en Mercado Libre, por ejemplo, como estas que son reforzadas, estas reforzadas en Mercado Libre incluyen líneas, como estas, en blanco o en rojo. El precio en Mercado Libre es de 620 pesos. A veces hay promociones que están más baratas, a veces están sin promoción como en 680. El precio de las Yokohama en Mercado Libre está en 640. Ahorita, por el Hot Sale, si quieren aprovechar, creo que están en 540, por ahí. Ah, pero incluyen envío. Ya envío incluido y envío incluido. Y las sencillas en Mercado Libre están en 300 más envío, que estamos hablando, que son como 420. Entonces, 600 y 450 aproximadamente en Mercado Libre de una sola pieza. Entonces, ustedes eligen si quieren de mayoreo o quieren de una sola. Ahora, voy a manejar un medio mayoreo que son 3 juegos, porque mayor es de 6, que son 3 juegos y les voy a dar descuento. No va a ser el descuento de mayoreo del de 6, pero es un descuento por si quieren juntarse con algunos amigos y pedirlas, pues les sale más barato. Porque si es de mayoreo, por ejemplo, de mayoreo valen 200. Y si son 6, son 1200, más el envío, son 200 del envío, es total. Y si compran solo una, son 200 del envío, entonces les conviene comprar más, ya que el envío es gratis. Entonces, como es la pregunta más común que me hacen, pues se la respondo con un video. Los precios. Recapitulo. Sencillas de mayoreo 200, reforzadas de mayoreo 350, sencillas de una sola venta en 450 y reforzadas en 600. Si son de la ciudad de León, la tienen más fácil, ya que no tienen que pagar el envío en Mercado Libre. Estas se las dejaría en 350 y estas se las dejaría en 500. Si fueran de aquí, de León, Guanajuato. Entonces, ahora, si tienen dudas de qué modelos, mándenme un WhatsApp que diga info y le mandamos todos los modelos con fotos reales de nuestros productos. Nada de fotos bajadas por internet. Todas las fotos que tenemos son de clientes o de carros que nosotros hemos instalado. Entonces, les dejo la información y les pongo la tablita ahorita sobrepuesta. Gracias y sígame.